Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me pose mamá, ni lo sabe, colón Me perré en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el fero y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero Hago en la disco, me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto, si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin cojones Me acabo y me puse mamá Y lo sabe colar una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Se jodió todo I'll be on the drums Y así cero conoce Y así cero Y así cero Te jego todo Y así cero Y así e cero Gracias por ver el video.